De Manolo Discos Nuevos Y yo me pregunto donde, pero donde estas Maña 97 Chávez, suavecito, que baile la cabina Maña, 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 maña Y que venga, que se suelte, y que venga ya Dime donde estas En grupo Pariagún Y lleve con la palma Baila, goza Con los bolsitos rojas Añanaba y decían Los chamanos japoneses Para Tila en el party Muñecos de la tinta Intentos por lléves Y en la de sabor la tinta, Mari Bus El partido de Crovis Este muy Shanti Para la banda de Huacán Producido el chaparrito Es el güey de López Y por favor Dime donde estas A la cariñita para besas Johnny Loco De la Guadalupe Otra vez El chaparrito piquito de esos bols Hachín, morgado Y sabor, amor A la cariñita para besas Noche yo te suelo Abro el corazón Bienvenidos hoy Sabon Dime Zapatito, Xochipania Callequeros de Sabon Dime Mi canal es Tomé Su precioso Matilla Yo voy a buscarte 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 Dime 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 Por favor 14 de Pasto La banda Romero Vargas Yo voy a buscarte Y el taxi Contra mi corazón Internacionales Dos Antes de todo El Tino y el Pukis Marazón es Arquero Yo soy Chasto Uy Gru Para mi lado Bolillo siempre salio El mismo yo que estoy Allá en el cielo Cristian de Sá Dicen vamos a Felipe Siempre pero siempre Vamos Vamos Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigui, Ricky, pa Sigue, Ricky, pa Sigue, Ricky, pa Laurita llamó Luisito Toda la vida contigo Y yo con ustedes Yo Impresionante Omar Rojas Es un versículo Es un versículo Que desea una gran patota Y yo cuepa Así se llama María Zorro Chapaco El mero y chulo El perro carriestido El chale de bella El perro libre El mero y zorro ¡Soooooo! María noventa y siete Con chulo de ochos Echendo su bella lexa Es Paco En esta y no transpira Siempre con la paria Jueganos Perros del mar En mi corazón Una siña hermosa Ya de su amor es ninja Amor, amor, amor Mirate a Yamakashi Tánchez de guerra Yamakashi Tánchez de guerra ¿De dónde estás? Esta noche Recuerda el día El rezo que le dimos Para mí el amor Gloriana Yo quiero encontrar ¿De dónde estás? Cuamarta Panterino siempre para Internacionales Sopro Reyes del radio ¿Dónde estás? Bonito su buricito Sabó la linda Pani Para poner los muñecos En la quinta No maneja la palpa Yo voy Siempre con la palia Zorro, su canza Delgadín Peño, chihuahua Pañuelo, bailo, bailo y ché Dime Panadería Lupita La pequeña Pani Dime ¿Dónde estás? Que no te veo Panacoli de rosa Tenga Se crema la compañía Cartita Manojera Tupita Reina de las cabinas Cantitas de sabor Toñito Pisa Y Y Vamos a chami Y el cuero Matajamón Amallito Rocas Si fueras una joya Sería su diamante De todos los sonidos Eres el más impresionante Luisito San Juan Laurita, siempre con la palia Siempre Palia, 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 palia Y el famoso Ziggy Ricky Park Ziggy Ricky Park Y el otro famoso ¡Vamos! ¡Dice! El Grupo Juro Siempre con la palia Esta noche El Ricardo Isuse Y Bocita Internacionales Las mejores cabinas de Reyes del Barrio La de Lulgo, Toscana La Magocha 77 Pachinito, Charón y Llona Cecilio Roberto Y el de Lulgo de Puentes Lugas Pompeño en la Bola Papá, sí, sí, salida ya Haciendo historia ¡Dice! Baterita y maldito Hermano y Huesos Oscar Escenares de Chabón ¡Panía! Dime dónde estás Para el surro Los niños huepa Chaparro, Espíjol y Chuno Ese perro y cari La pata y la macocha Richard Espirilado Yo canalesito Morros Perea El famoso coño La pequeña Mari Cruz María Tijuana Juanagatura Arturo Beto Roberto Carlos Dime Para Richard Vaipé Los que bailan bonito Es el Roberto Cholo El famoso Pulse Espérame Milínimo Dragón Dime Contra Amor, amor, amor Corazón Llegó el bebé Samori Dancio Niños huepa Para Patos Compá Juanito Papi Rita Llegó el chamarro Bebé y el rojo 16 Jardino Matito Cierre Daniel Marino Vene Cierre Dax Samori J para Chris J Serrera Vueganos Bonillos Mari Chato Vida Cacheta